Se llegó la hora del Censo Nacional del Abandono Escolar. Este es el plazo, del 26 de septiembre al 14 de octubre. Tenemos convocatoria cente.org.mx-todas-todos-escuela-diagonal. El objetivo es saber sus nombres, las causas y dónde están esos alumnos. La meta, revertir el porcentaje del abandono escolar por la pandemia. Por ello, el CENTE convoca a docentes y directivos a sumarse a la estrategia, mediante el llenado de un cuestionario digital y con la información establecer posibles soluciones. Sumemos todos a través de reuniones. Multipliquemos todos por redes sociales. La normalidad ha regresado a las escuelas. La presencialidad en clases ya es un hecho. Juntos de nuevo, aquí estamos. Todas y todos en la escuela. Y para estar todos, nos faltas tú. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.